Para mí es un placer y un orgullo poder estar hoy aquí con todos vosotros en mi casa, inaugurando de nuevo un rincón de esta empresa con ánimo. Han sido muchos los logros conseguidos hasta poder estar hoy aquí con todos vosotros, inaugurando una nueva concesión que dará servicio a todos los salmantinos y estará con las puertas abiertas de mar en mar para todo aquel que quiera venir a saludarnos, a acercarse, a conocernos. Aquí viene su casa. Querido Rubén, ya hace tiempo que nos vimos en el Ayuntamiento cuando viniste a contarme que tanto tu familia como tú estabais inmersos en un proyecto muy ilusional para vosotros. Y me ha asombrado la pasión que he visto que has ido poniendo cada vez que hablábamos y el proyecto lleva avanzando. Pues mira dónde estamos y el resultado tan excepcional a tanto esfuerzo. Nosotros siempre hemos seguido las posibilidades de este municipio y somos conscientes de que tenemos los mejores peligros industriales de la provincia. Y por esto, en los últimos años, nos hemos volcado poner muchas y diferentes iniciativas que hemos englobado a través de una marca, que es Carrafosa Empresarial. Cuando estamos ante proyectos empresariales, pensamos que estamos en el camino correcto, porque no sólo Carrafosa es un sitio para vivir, sino una gran oportunidad para invertir en proyectos empresariales y, sobre todo, integrarnos en Carrafosa, en nuestro municipio. Hoy, para mí, es un día de fiesta. Porque cuando uno, en las circunstancias actuales del mercado, viene a una inauguración de un concesionario de su marca, ve las instalaciones que han puesto a disposición de la misma esta familia, para nosotros tiene que ser un día de fiesta por todo lo alto. Cuando ves que detrás de este proyecto hay la ilusión que ha sido bocada aquí, es que tiene que ser un día de fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!